El diplomado que hicimos con jóvenes forma parte del programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural, y en él participaron jóvenes de siete territorios de cuatro países. De Perú, de El Salvador, de Colombia y México. En el curso pudimos ver a través de la participación de los jóvenes que la ruralidad no es solamente un tipo de territorios, sino que tenemos territorios de altiplano, territorios más selváticos, territorios de agricultura, territorios donde hay luchas contra la minería, es decir, una diversidad de formas y acciones que desarrollan los jóvenes en su diario vivir. La mayoría son jóvenes organizados que están buscando la forma de incorporarse en los procesos de decisión de sus territorios. Todos tienen muy clara la ruta de trabajo en sus espacios de reunión y de vinculación. Se trata de jóvenes que han estado desarrollando distintas formas de activismo. Algunos otros están participando en actividades de transformación agrícola, en el caso de agroecología, y otros están participando activamente en la defensa de los territorios. Es decir, todos estos jóvenes, de una u otra manera, son agentes de cambio en sus territorios, pero la mayoría de ellos tienen retos importantes, no grandes desafíos, para continuar siendo parte de las soluciones a los grandes problemas que enfrentan los territorios en América Latina. Hola, mi nombre es José Emiliano Lealarios, tengo 16 años, soy de la localidad de Tenzoncoahuícti, Quistacamacitlán, en la Sierra Norte de Puebla, por lo cual mi país es México. Mi experiencia en el curso fue muy buena, ya que en él se trataron distintos temas, y los cuales fueron muy interesantes. En cada sesión, pues me llevé un buen sabor de boca, al igual que una nueva experiencia para mi persona, por lo cual yo pienso que este curso fue muy interesante y de mucha ayuda para nosotros. Mi nombre es Rosa Elvira Recino Girón, tengo 28 años de edad, soy de El Salvador, del departamento de Aguachapán. Tuve la oportunidad de participar en el curso de territorios en diálogo, una de mis más gratas experiencias, porque me ayudó mucho a reforzar mis conocimientos. También tuve la oportunidad de interactuar con los diferentes jóvenes de la región. La verdad, esto me sirvió bastante para darme cuenta que los jóvenes estamos siendo el cambio dentro de nuestro territorio. En el curso, trabajamos diferentes temas, trabajamos sobre género, discutimos sobre economía social, sobre innovación en agricultura, sobre conflictos, sobre el estado y la situación de paz en la región, así como también abordamos dinámicas de producción, trabajamos sobre política, una diversidad de temas donde en cada clase había una breve exposición de algún profesor o profesora invitada, y luego había discusión grupal en distintas salas. En estos espacios, los jóvenes podían dar su opinión explicarnos y contarnos cómo su experiencia en estos distintos territorios dialogaba, discutía con estas temáticas que nosotros proponíamos. Esta imagen, como podemos apreciar, tiene una parte que es de cultivo y de la zona de arriba, pues es una pequeña reforestación. Esta foto es a un lado de mi casa, es el territorio donde yo vivo y esas pues son mis milpas que cultivo. Mi pregunta es hacia mí, ¿cómo no voy a defender ese lugar? ¿Cómo no voy a defender esa tierra que es donde vivo, donde yo nací, donde yo crecí, donde me alimento y alimento a mis dos pequeñas hijas, con las que cuento? Algo que aprendí durante todas las sesiones que hemos tenido es a utilizar la aplicación del Fotoboz, una de las herramientas muy útiles para darnos a conocer qué estamos haciendo dentro de nuestro territorio y cómo los jóvenes estamos siendo protagonistas de ese cambio. Lo más valioso de este curso fue la confianza que se fue dando para intercambiar saberes. Las voces de las y los participantes dieron cuenta de la diversidad de los distintos territorios latinoamericanos, la ruralidad, pero también hubo un espacio de encuentro en las similitudes que se enfrenta la juventud rural para efectivamente poder ser un aporte, encontrar un espacio para desarrollar el territorio y desarrollarse. En ese camino, dentro de lo productivo, dentro de la vida social, de la toma de decisiones y esa confianza y ese espacio de escucha e intercambio creo que es el aporte central que tuvimos como grupo que participamos en esta experiencia. Y además estos cursos les dan herramientas para analizar mejor sus realidades, les permiten después ser mucho más activos en las propuestas que realizan, desarrollar capacidades de diálogo, de oratoria y los motivan, los motivan a participar ya sea a distancia porque los cursos han sido a distancia, pero para los jóvenes el uso de estas herramientas de comunicación es bastante usual, incluso en las zonas rurales. Entonces esto los hace tomar parte en estos procesos de difusión regionales y les abre los ojos a nuevas realidades a nivel de América Latina. En mi persona fue una muy buena experiencia el conocer otros jóvenes de otros lugares, de otra región, incluso de otros países, conocer sus problemas, sus inquietudes, sus conocimientos y experiencias que ellos tienen y así poder fortalecernos como personas. En mi parecer fue una gran experiencia tanto el curso como conocer a otras personas de otros lugares, de otros países y así poder pues como fortalecernos más como personas. Agradezco mucho la oportunidad que tuve de participar en este curso. Me llevo una de las experiencias más bonitas porque me di cuenta que los jóvenes estamos siendo agentes de cambio. Me llevo una de las experiencias más bonitas. Me llevo una de las experiencias más bonitas. Gracias.